El Backup Share es específicamente que es en el otro servidor, ¿dónde es que le voy a dejar el Backup del log de transacciones? Les dije que existía un compartido en el otro servidor. Entonces, ahí se copia y después cuál va a ser el job que se va a estar ejecutando. En este caso se llama el Backup Adventure Works 2008. Yo puedo hacer el switch de los roles, ¿verdad? En el switch de los roles, era lo que yo les decía, servidor principal se fue, está abajo. Yo quiero poner al servidor secundario o el reflejo como principal. Eso es un aspecto. Pero si se recuerdan, el log shipping implica una copia del archivo y estar haciendo backups de los logs. Y un tiempo de delay, ¿verdad? Que puede ser, si yo pongo a hacer el Backup de los logs, de log shipping, muy seguido, afecta el desempeño de los servidores, ¿verdad? Y además, ¿qué pasa si no se copian los datos y etcétera? Por eso es que en SQL Server 2005 se introdujo otro tipo de mecanismo de replicación de datos que se llama Database Mirroring. El Database Mirroring es lo siguiente. Nosotros tenemos el servidor principal, que tiene una instancia de la base de datos. Tenemos otro servidor de SQL Server, que es el espejo. Y cada vez que se hace un cambio en el servidor principal, ese cambio se replica en el servidor secundario. Y además se hace por TCP y IP, ya no es un share, ya no es un archivo compartido, no es un backup de log. Se lee el log de transacciones y cada vez que se va haciendo un cambio en el log de transacciones, se va replicando al servidor secundario. Esto de Mirroring lo que contiene es de que es mucho más rápido que log shipping. Y obtiene menos recursos. Algo que tiene el Mirroring es que yo puedo tener switch automático. Dependiendo de cómo nosotros lo hayamos configurado, si la instancia principal falla, yo le puedo decir que automáticamente el servidor secundario toma el rol activo. O sea, que es distinto al log shipping, que yo le dije que hay que ir uno y hacerlo manualmente. Y además, otra cosa es el delay. En log shipping yo puedo tener minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aquí es la diferencia entre Mirroring es en segundos. ¿Verdad? Lo que podría haber perdido son uno o dos segundos de transacciones. Y además, el switch entre activo y pasivo, o entre principal y secundario y Mirroring, toma menos de tres segundos. Entonces, es rapidísimo. Nosotros lo hemos probado con bases de datos y es bastante, bastante, bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dentro del Database Mirroring tenemos unos roles. ¿Qué roles tenemos? Primero, es el servidor principal, que es el que tiene la base de datos que nosotros estamos trabajando. Después tenemos el Mirror Server. El Mirror Server es el servidor espejo. Y en ese servidor espejo, está en Standby. Vean que la base de datos del principal, está en sus propios discos. Y después, el Mirror Server también tiene sus propios discos. O sea, que si esa base de datos mide 10 gigas, en la principal, yo tengo que tener 10 gigas disponibles en el Mirror Server. ¿Verdad? Eso es un reflejo de la base de datos. Después existe otro role. Este role es opcional, que es el Windows Server, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque es el que nos permite hacer el switch automático. Entonces, ¿qué hace el Mirror Server? El Mirror Server es un SQL Server, que podrían tener cualquier maquinita ahí, de SQL Server. Y ese señor, lo que está haciendo es prácticamente, es viendo, como dice ahí el Windows Server, viendo si el servidor principal está arriba, o estaba, cada cierto tiempo le está enviando gente, si estaba verificando si está arriba o no. En el momento que él detecta que el principal ya no le contesta, es que el SQL Server, algo le pasó, algo le pasó a la máquina, algo le pasó a la red, se conecta al servidor Mirror y lo vuelve el activo. ¿Verdad? Él automáticamente, el Windows Server. Y después, si el servidor principal vuelve, el Windows Server detecta, si está configurado así, yo le puedo decir que si el Windows Server detecta que el principal está de vuelta online, entonces, le quita el rol de activo o de principal al Mirror y pone activo al principal otra vez. Y él lo hace completamente automático. Después tenemos el switch de las aplicaciones. ¿Verdad? En el switch de las aplicaciones es lo siguiente. En Log Chipping, uno tenía, o el usuario tenía que ir y modificar el nombre automáticamente. Cuando nosotros tenemos el cliente de SQL Server 2008 y le decimos a la aplicación que utilice el cliente activo de SQL Server 2008, en la configuración de la conexión, yo le puedo decir, o de SQL Server 2005, le puedo decir, servidor principal es el BD01, servidor Windows es el Windows 01, y el servidor de Mirror es el BD02. Entonces, la aplicación, cuando está trabajando, primero intenta contra el servidor principal, pero después le dice, ah, no está arriba, entonces yo le puedo preguntar al Windows automáticamente, ¿quién está arriba? El BD02, y yo conecto al BD02. El usuario no hace nada. La aplicación se cambia de un servidor al otro. Le podrá fallar el primer query, ¿verdad? Que es lo lógico, ¿verdad? Que la primera vez, si el servidor principal está abajo, entonces el query le va a fallar. Digamos, aquí estoy asumiendo que el usuario estaba usando la aplicación y la tenía corriendo. Y se fue el servidor principal. Entonces, la primera consulta, el servidor principal le da error, consulta a los Windows, y se hace switch al secundario, y él sigue trabajando. Cuando vuelve el principal, también se hace el switch automático. Entonces, eso lo puede hacer con el cliente nativo de SQL Server, o si tienen aplicaciones .NET, o cualquier otra aplicación, en el connection string, le pueden poner, dentro de una de las tags nuevos, es el witness server y el mirror. Entonces, la aplicación ya sabe, que si falla el principal, tiene que irse al mirror, o le pregunta al witness. Cuando vuelve el mirror, se apagó, 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 se apagó. Sí, sincronizan. Digamos, si yo tenía el servidor principal, que estaba trabajando, entonces, el servidor principal, le estaba enviando los datos, mediante TCP, hacia el mirror. Después, el mirror, tomó el servidor principal, se apagó, el servidor principal, y aquí se modificaron los datos. En el momento que hace, el switch, otra vez, hacia el servidor principal, lo que se hace, de que todos los cambios, ocurrieron en el mirror, se sincronizan con el principal, y el principal, ya tiene otra vez, los datos actualizados. Así es como, se funciona ese mecanismo. Entonces, siempre, siempre se actualiza. Eso de volver del mirror, al principal, es configurable. Yo le puedo decir, que el failback, es automático. O, le puedo decir, de que no, que yo, que sea manual. Entonces, el administrador, tiene que ir a hacer el failback. Todo depende, como quieran, estar, figurando, el mirroring. Pero, es una opción, bastante buena, y es muy rápido. O sea, la opción, es que es muy rápido, y, dentro de, dentro de, las opciones, de, el mirroring, tenemos lo siguiente, que era lo que les decía, de, alta disponibilidad. Yo puedo configurar el mirroring, en, tres modos distintos. Alta disponibilidad, alta protección, o, alto desempeño. Alta disponibilidad. Primero, en high ability, primero, ahí lo que tenemos es, el failover, puede ser automático. Yo le puedo decir, de que si cayó el principal, se va al mirror, después volvió el principal, se devuelve al, del mirror al principal, automáticamente. Y, hay un full prevention, del data loss. O sea, me dice, me asegura, que prácticamente, no voy a perder datos, entre, el switches. ¿Verdad? Hay un pequeño, detalle, lo de...